Hola compañero, soy yo, Rafael Correa La verdad que vivir en esta época es terrible, compañerito Estamos siendo gobernados por el déspota de León Férez Cordero y todos esos pelucones, compañeritos El Ecuador necesita seguir el modelo socialista del compañero Fidel Castro Y empezar una verdadera revolución al estilo de mi antepasado Eloy Alfaro, compañerito Solo queda una solución para esto, compañerito Ser el presidente del Ecuador, pues compañero Chuta Pero tus amigos te traicionarán La derecha te odiará La prensa corrupta te aniquilará Y te tirarán huevos ¡Abrace a Ario, compañerito! Ay compañero, pero cuando yo sea presidente mandaré el preso a esos hijuep... Suscríbete a mi canal de Qué Arrecho para ver más videos así Una vez que te suscribas, activa la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba video Chup, 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 chup ¡Qué arrecho!